Meditado Pueblos Todos Meditado Mundo Entero Que el polvo fuiste formado Que el polvo serás tornado Así lo dice el Creador Mas el que cree en Jesús En memoria de Dios estará Una vida eterna Él gozará Cuando lleguemos a Sion Un himno nuevo entonaremos Ante el trono del supremo Rey El Señor mismo nos guiará Cuando lleguemos a Sion Nuestros días son muy cortos Que se pasan como un sueño Nuestra vida es una historia Muy llena de sinsabores De tristezas y dolores Mas el que cree en Jesús En memoria de Dios estará Una vida eterna Él gozará Cuando lleguemos a Sion Un himno nuevo entonaremos Ante el trono del supremo Rey El Señor mismo nos guiará Cuando lleguemos a Sion Amén El Señor mismo nos guiará